Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la tercera parte de Aprendizaje por Refuerzo. Una vez que hemos visto, bueno, pues un vídeo introductorio sobre en qué consiste el aprendizaje por refuerzo y en el vídeo anterior hemos visto, bueno, pues el aprendizaje por refuerzo más sencillo, que es el aprendizaje por refuerzo pasivo, en el cual la política está fijada y no podemos cambiarla, hoy vamos a empezar a ver, o vamos a ver, mejor dicho, el aprendizaje por refuerzo activo. El aprendizaje por refuerzo activo, bueno, aquí se han puesto las características que vimos en su día en el primer vídeo sobre aprendizaje por refuerzo, por recordarlas un poco, simplemente es igual que el pasivo, por así decirlo, salvo que ahora ya sí que podemos cambiar las acciones que podemos llevar a cabo en cada estado, es decir, ya no están fijadas por una política, sino que ahora ya sí que podremos variar esas, bueno, pues esas acciones, ¿de acuerdo? Antes de continuar, quiero recordaros que, bueno, pues este canal es un curso, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellos que habéis llegado nuevos al canal, recordaros que, bueno, pues ya hemos hecho una serie de vídeos, todos estos vídeos de aprendizaje por refuerzo están basados en los procesos de decisión de Markov, justo hay una serie de vídeos anteriores a los de aprendizaje por refuerzo, que son los MDP, los procesos de decisión de Markov, y os recomiendo que los veáis, porque todo lo que vimos allí no lo vamos a volver a repetir, ¿de acuerdo? Simplemente pondré algunas cosas como recordatorio, pero las explicaciones de cómo, bueno, qué funciones se utilizan, el pseudocódigo, los ejemplos, las ecuaciones de Bellman, todo lo que vimos en los procesos de decisión de Markov, que es una modelo de transición, que es el modelo de recompensas, todo eso, lo tenéis en esos vídeos, y os recomiendo que si no lo habéis visto, pues le echéis un vistazo antes de ver este vídeo, porque este vídeo simplemente es una ampliación de todo aquello, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, el aprendizaje por refuerzo activo, bueno, pues el algoritmo más conocido, que es el que vamos a ver, que también a su vez es el más sencillo, es el Q-Learning, ¿de acuerdo? El aprendizaje Q, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, al contrario que hay un aprendizaje pasivo, en el cual aprendíamos a partir de las observaciones, es decir, el aprendizaje pasivo era aquel en el que nosotros, bueno, la analogía era que nosotros observábamos a alguien a hacer algo y aprendíamos a partir de ello, aquí sí que vamos a experimentar nosotros, ¿de acuerdo? Aquí la gente va haciendo experimentos, va probando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo aprende? Pues aprende realizando acciones, ¿vale? En vez de observaciones, lo que va a hacer es aprender a partir de la propia experiencia de lo que va haciendo, es decir, en cada estado va probando acciones y según los resultados, la recompensa, básicamente, pues así va aprendiendo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que este aprendizaje es más lento que el aprendizaje pasivo, ¿de acuerdo? Bueno, el aprendizaje pasivo, como está fijada la política, pues nos acogemos a ella y ya está. En este caso, como tenemos que ir probando diferentes acciones, pues dentro de cada estado puede haber muchas acciones diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos que ir probando unas y otras, pues la cosa se hace más lenta, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Ya dije en los vídeos introductorios sobre aprendizaje, que aquí lo más importante, lo que va a determinar más la cantidad de tiempo y recursos que vamos a necesitar para, bueno, pues para nuestra gente, para diseñar nuestra gente, no era en sí tanto la complejidad del algoritmo, que también influye, ¿vale? Hay que hacer que sea lo más, bueno, pues lo más óptimo posible, ¿vale? Pero, al mismo tiempo, lo que más va a influir, como digo, es la fase de aprendizaje. O sea, la fase de aprendizaje puede llevarnos días, semanas, meses o incluso años, ¿de acuerdo? Y luego, a lo mejor, lo que es en sí la ejecución del algoritmo, pues no pasa nada porque ese algoritmo tarda incluso unos cuantos minutos o unas cuantas horas en ejecutarse, cuando hay que tener en cuenta que hemos tardado a lo mejor días o semanas o meses en la fase de aprendizaje. O sea, que cuando digo que aquí es más lento, me refiero sobre todo a la parte de aprendizaje, no en sí tanto lo que es el algoritmo, ¿vale? Una diferencia, o otra diferencia, mejor dicho, con el aprendizaje pasivo, es que aquí no vamos a aprender valores de los estados, porque realmente aquí lo que nos interesa son las reacciones. Entonces, lo que vamos a aprender son los Q valores. Recordad, cuando vimos los vídeos del proceso de decisión de Markov, decíamos que un Q valor era un valor que había asociado a un par estado-acción, ¿vale? Los valores estaban asociados a un estado, mientras que los Q valores se asociaban a cada par estado-acción. Eso quiere decir que cada estado va a tener un Q valor por cada una de las acciones que se pueden ejecutar en ese estado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a trabajar solamente con Q valores, no vamos a trabajar con valores, ¿de acuerdo? Y eso era algo que en principio es deseable, sobre todo porque trabajar solamente con valores no nos permite variar la política, en cambio trabajar con Q valores sí que no la permite, ¿de acuerdo? Una propiedad muy importante, extremadamente importante, que se ha descubierto, bueno, pues haciendo investigación sobre aprendizaje por refuerzo, bueno, en este caso, como siempre recuerdo, el aprendizaje por refuerzo no es exclusivo de los procesos de decisión de Markov, o la enfoca a grafos, sino que también existen, por ejemplo, las redes neuronales. Pero bueno, por lo menos en este enfoque, en el de grafos, en el de los procesos de decisión de Markov, una propiedad muy importante es que funciona aunque la gente no actúe de forma óptima. Y esto es, bueno, pues algo que le ha dado mucha fuerza a este tipo de enfoque. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos, o sea, la gente no tiene por qué actuar, no tenemos que exigirle que actúe siempre de la forma más óptima. Eso reduce mucho los cálculos, no tenemos, o sea, en un momento dado podemos elegir la acción que nos dé la gana, aunque esa acción sea una tontería, ¿de acuerdo? Porque de esa forma, incluso haciendo tonterías, como que digo, pues se puede obtener un aprendizaje. Y ese aprendizaje siempre nos va a ser útil, ¿de acuerdo? Y nos va a acercar poco a poco hacia esa política óptima de ejecución. Y es más, aunque actuemos de forma óptima siempre, se ha descubierto que aún así vamos a cometer fallos. Entonces, o sea, se van a cometer fallos, básicamente. ¿Por qué? Porque las acciones no son deterministas. Entonces, si tú ejecutas una acción, a pesar de que esa acción sea la mejor que puedas ejecutar en ese estado, puede ser que el resultado no sea el esperado y sea otro, ¿de acuerdo? Incluso, pues caigas en aquellos ejemplos que poníamos en los procesos de decisión de Markov, en los cuales había una serie de pozos de fuego, por así decirlo, y puede ser que, bueno, pues un resbaló, cualquier cosa, y cayese en ese pozo de fuego, a pesar de estar ejecutando la acción más óptima. Entonces, no nos tenemos que preocupar de las acciones que sean la más óptima. Simplemente tenemos que ejecutar una de ellas, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo se hace. Entonces, esta propiedad le da una gran importancia a este enfoque, porque, de hecho, se ha utilizado muchísimo, se sigue utilizando muchísimo, aunque cada vez el de redes neuronales se está usando cada vez más, pero se sigue utilizando muchísimo, sobre todo cuando tenemos entornos o problemas en los cuales no tenemos demasiados estados ni demasiadas acciones por cada estado, ¿de acuerdo? Porque una de las pegas que tiene este enfoque es que si tenemos demasiados estados y demasiadas acciones, pues ya no podemos usarlo, ¿de acuerdo? Se nos hace, bueno, pues demasiado pesado, demasiado lento, y entonces tenemos que trabajar con aproximaciones, que es lo que veremos en el vídeo siguiente, es decir, veremos en el vídeo siguiente, aprendizaje activo aproximado. Bueno, para que os hagáis una idea, es lo mismo que pasaba con las redes vallesianas cuando hacíamos inferencia, y decíamos, cuando a veces la diferencia exacta es demasiado costosa, demasiado lenta, pues podemos hacer inferencia, bueno, pues aproximada, ¿de acuerdo? Dentro de la red vallesiana. Bueno, pues esto es un poco igual. Cuando ya las cosas se hacen demasiado lentas, demasiado costosas, en vez de utilizar aprendizaje activo tal cual, hacemos aprendizaje activo aproximado, que nos da una buena aproximación de la política óptima sin tener que calcular los valores exactos, ¿de acuerdo? Otra de las pegas que tiene este enfoque es que requiere de muchísima exploración, ¿de acuerdo? Como tenemos que probar dentro de cada estado todas las posibles acciones, pues eso significa que vamos a tener, bueno, pues que hacer muchísimos experimentos, lanzar muchísimos episodios, recordad que en el vídeo anterior llamábamos a cada uno de estos experimentos episodios, ¿vale? Yo me gusta más llamarlos experimentos, pero bueno, en la literatura por ahí, es decir, en los documentos, en los vídeos y demás de inteligencia artificial, cuando hablan sobre aprendizaje por refuerzo suelen llamarlo episodios. Entonces, bueno, que sepáis también que ese es el nombre que tiene. Entonces, como digo, requiere de muchísima exploración, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hace, pues un poquito, bueno, pues, no tan ideal como en un momento dado pudiera parecer. Esto es algo que no es normal, es decir, los seres humanos aprendemos de unas pocas experiencias, aprendemos muchísimo y aprendemos muy rápido, ¿de acuerdo? En ese sentido. Entonces, por eso, alguien, pues, empezó a pensar, oye, no es normal que en un momento dado, para poder obtener un comportamiento medianamente bueno, se necesite tantísima exploración y tantísimos episodios y tantísimas, bueno, pues, pruebas y demás. Entonces, de ahí también surgió, como decía antes, el enfoque este de aprendizaje activo aproximado, aproximado, en el cual, con menos experiencia, con menos exploración, pues, se obtienen mejores resultados más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, es la única pega que tenéis que saber. Es muy interesante que aprendéis bien este, este, bueno, pues, este algoritmo, porque si no el aproximado tampoco lo vais a entender del todo bien. Entonces, esto es como siempre, el aprendizaje es incremental, según vas aprendiendo nuevas cosas, pues, puedes entender mejor las siguientes. Si llegáis aquí, me refiero, si llegáis a la inteligencia artificial, sin tener todo este trasfondo, por así decirlo, de conocimientos, pues, eso hace muy pesado y, por eso, a veces, pues, la gente se agobia y no termina de entender nada. Porque dan por hecho que, cuando llegáis a este nivel, ya habéis entendido bien, en, bueno, pues, cosas anteriores y, por eso, yo, el curso lo he hecho así. Es decir, he ido poco a poco, desde lo más simple, hacia lo más complejo. Cuando hemos llegado al aprendizaje, bueno, pues, ya se entiende que conocemos bien, por ejemplo, los procesos de decisión de Markov. Pero los procesos de decisión de Markov, perdón, hay que entender lo que significa que sean de Markov y hay que entender bien cómo funciona la búsqueda en grafos. Por eso vimos todo lo que vimos sobre búsqueda en grafos. Dentro del aprendizaje por refuerzo, uno de los algoritmos más conocidos, el más usado, es el algoritmo Q-Learning, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando buscáis aprendizaje por refuerzo en Internet o cuando vais a algún libro de inteligencia artificial, directamente el algoritmo que os enseñan es este, ¿de acuerdo? Pero lo curioso es que tampoco os lo enseñan a fondo, sino que, básicamente, lo que os enseñan es que es un proceso de decisión de Markov, alguno ni siquiera eso, ¿de acuerdo? Y luego, pues, os ponen un pseudocódigo, un código, para que vosotros, bueno, pues, entre comillas, lo copiéis, lo peguéis y lo modifiquéis según vuestras necesidades para trabajar con él. El problema es que si no se conoce bien, sobre todo los parámetros y, sobre todo, cómo funciona, internamente os podéis encontrar muy perdidos. Por eso, os remito, de nuevo, a los vídeos de los procesos de decisión de Markov. Ahí se explicó cada línea de código, se explicó cada parámetro, se explicó las ecuaciones matemáticas en las que se basa, se puso ejemplos... Entonces, de esa forma, yo creo que, una vez que se ha entendido bien eso, todo esto va a ser muy sencillo, ¿de acuerdo? Porque es una ampliación y, sobre todo, si habéis entendido el vídeo anterior, cuando vimos el, bueno, pues el algoritmo de aprendizaje pasivo de tipo diferencia temporal, pues esto va a ser, básicamente, lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que vamos a utilizar Q-valores en vez de valores. Entonces, el objetivo del Q-learning era, bueno, cuando se empezó a trabajar con él, a investigar, era calcular la política óptima, ¿vale?, que teníamos que ejecutar, pero sólo a partir de la experiencia, ¿vale?, de la experimentación. No sé, o sea, es decir, tenemos que tener en cuenta que aquí no conocemos bien el modelo de transición, es decir, no sabemos muy bien, cuando nosotros estamos en un estado, bueno, pues si ejecutamos una acción, ¿cuáles son las probabilidades de llegar a un resultado o a otro, ¿de acuerdo? Tampoco conocemos bien cómo son las recompensas de ese mundo. Entonces, como no conocemos ninguna de esas dos cosas, no podemos aplicar directamente los procesos de decisión de Markov. Y lo que tenemos que hacer es que, bueno, pues a partir de sólo la experimentación, o sea, es decir, solamente la gente experimentando con el entorno, obtener esa política óptima, ¿de acuerdo? Recordar que vimos que había enfoques que estaban basados en modelos, que lo que buscaban era obtener información del entorno, obtener información del mundo para calcular esos modelos, es decir, esas probabilidades, y de hecho, bueno, pues una vez que los tuviéramos, ejecutábamos lo que vimos en los procesos de decisión de Markov. Aquí no, aquí no se pretende obtener esas tablas de probabilidad, por así decirlo, ni esas tablas de recompensas y demás. Lo que se pretende es solamente a partir de los datos que obtenemos experimentando, bueno, pues calcular la política óptima. Bien, ese era el objetivo. La motivación, como digo, es usar solamente los cubadores, es decir, calcular los cubadores, pero sólo a partir de los cubadores anteriores y de las recompensas obtenidas en ese momento, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos un cubador asociado a cada par estado-acción y lo que vamos a hacer es que a partir de la experiencia que acabamos de ejecutar, es decir, el episodio que acabamos de lanzar, bueno, pues obtenemos una recompensa, ¿no? Entonces, a partir de esa recompensa que obtenemos al ejecutar una acción en un estado y del cubador que hubiese anteriormente, pues de alguna forma calcular el nuevo cubador. Y ya más o menos, si habéis visto los procesos de decisión de Markov, veréis que, bueno, pues no parece tan difícil, ¿de acuerdo? Como digo, el Q-Learning se basa en los procesos de decisión de Markov, ¿vale? Los Markov Decision Processes, ¿de acuerdo? Y si se entienden bien cómo funcionan, pues esto casi que es una pequeña ampliación, con lo que no hay mayor complicación. De nuevo, remita a los vídeos y no los habéis visto. Pero hay un problema, ¿vale? Al no conocerse el modelo de transición, como digo, no vamos a intentar calcularlo, no vamos a intentar obtener esas probabilidades del modelo de transición, sino que se va a aplicar son las mismas técnicas que hemos visto en el vídeo anterior sobre muestreo, ¿vale? Cuando vimos la parte diferencial... Bueno, veíamos que había dos técnicas, ¿vale? Del pasivo había dos técnicas, uno que era la evaluación directa y otro que era la diferencia temporal. Bueno, pues estuvimos viendo en la diferencia temporal cómo se obtenía una muestra y a partir de esa muestra, pues luego aplicábamos una tasa de aprendizaje y de esa forma podíamos actualizar los valores. Bueno, pues aquí vamos a hacer algo prácticamente igual, pero en vez de con valores, con Q valores. Entonces, vamos a ver a continuación cómo se modifica aquel algoritmo que vimos justo en el vídeo anterior de diferencia temporal para utilizar Q valores en vez de valores, ¿de acuerdo? En el aprendizaje pasivo, bueno, pues la ecuación era mucho más simple porque no teníamos que evaluar entre diferentes acciones dentro de un mismo estado. Pero aquí sí que vamos a tener que evaluar acciones dentro de un mismo estado. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que las ecuaciones matemáticas que vamos a utilizar son las mismas, exactamente las mismas que utilizábamos en los procesos de decisión de Markov. La única diferencia, por así decirlo, es que tenemos que trabajar solamente con Q valores. Entonces, tenemos que transformar un poco las ecuaciones. Esta era, las daba así, de esta forma, porque de esta forma era más sencillo primero calcular un valor y luego, perdón, los Q valores y luego calcular el valor a partir de los Q valores. Pero ahora tenemos que todo mezclarlo para que solamente tengamos una expresión en la que solamente tengamos Q valores y no tengamos valores. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que las voy a explicar un poco por encima porque, bueno, como digo, las expliqué en detalle en los vídeos que vimos de los MDPs. De hecho, hay dos vídeos en el cual te explican todas estas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Bergman. ¿De acuerdo? Entonces, voy a explicarlo simplemente por encima para recordar un poco. ¿De acuerdo? Recordad que teníamos, en cada estado tendríamos varios Q valores. Uno por cada acción que podíamos ejecutar. ¿De acuerdo? Y recordad también que, bueno, lo que estábamos haciendo aquí era calculando el Q valor siguiente, el K más 1, a partir del Q valor que teníamos actualmente, el K. ¿De acuerdo? Dentro de un estado, dentro de un estado, tendríamos diferentes Q valores asociados a cada una de las acciones que podíamos ejecutar. El valor que tenía asociado ese estado era el del mayor de las acciones. Es decir, nosotros ejecutábamos todas las acciones y el que nos diera mayor valor, pues esa era el, bueno, mejor dicho, mayor Q valor, pues ese era el que se asociaba al valor del estado. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros teníamos aquí los Q valores asociados a cada estado y cada acción y el máximo de ellos, pues asociaba al valor. ¿De acuerdo? Lo único que me da cuenta que aquí, esta A' va aquí, ¿de acuerdo? Va a esa A' aquí, es el máximo de las A' dado los Q valores en K de S', que es el estado, y A', que son cada una de las acciones que podemos ejecutar en ese estado. ¿De acuerdo? Entonces, eso como digo, pues nos daba un valor. ¿Vale? Una vez que teníamos ese valor, bueno, pues ya podíamos calcular, lo podíamos llevar aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí y este de aquí es el mismo. Entonces, lo llevamos aquí. ¿Cómo calculábamos el nuevo Q valor? ¿Vale? De un estado y una acción. Bueno, pues lo que hacíamos es que, por un lado, teníamos la recompensa que teníamos cuando llegábamos a ese estado habiendo ejecutado una acción. Es decir, nosotros estábamos en un estado S, ejecutamos la acción A, y obteníamos un resultado que era llegar a un estado nuevo S'. ¿De acuerdo? Ese nuevo estado puede ser uno, puede ser otro, daros cuenta que no es determinista, entonces, había unas probabilidades de que caer uno en otro, pero que en este caso no sabemos, no sabemos esas probabilidades por lo que no podíamos aplicarlos a partir de ahí. Es decir, estas probabilidades no las conocemos. ¿Qué ocurre? Que, como digo, esto simplemente es la recompensa de ejecutar esa acción en ese estado. La colocamos ahí y ya está. Luego había que sumarle el valor asociado al estado que habíamos llegado. ¿De acuerdo? Aquí realmente podríamos poner solamente V sub K S', ¿vale? Para indicar que ese valor asociado a S', pero simplemente pongo la prima para indicar cuál es la acción más óptima, porque eso es una información bastante útil, ya lo vimos, que aparte de lo que es S y el valor mayor, también nos interesa saber cuál es la acción asociada a S, ¿no? Es decir, no nos interesa solamente saber que hay una acción que tiene un Q valor que nos da 34, sino lo que nos interesa también saber cuál es la acción que tenemos que ejecutar para obtener ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, sumamos la recompensa al valor asociado a ese estado destino. Eso, de todas formas, perdón, eso de todas formas había que asociarlo, había que multiplicarlo, mejor dicho, por un parámetro gamma que ya lo explicamos en el vídeo anterior, que es realmente un parámetro que le da más importancia o menos importancia a los valores futuros, ¿vale? Frente a los valores actuales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este gamma es un parámetro, como digo, lo he explicado en los vídeos en los MDPs, lo expliqué también en el vídeo anterior, no voy a tener mucho en él, ¿de acuerdo? Tiene un valor entre 0 y 1, típico suele ser 0,8, 0,9, y se multiplica y sostiene un resultado total, ¿vale? ¿Qué pasa? Este es el resultado, pero en este resultado, pues había una probabilidad de llegar a él, ¿vale? Podría ser más probable o menos probable de llegar a él. Entonces, había que ponderarlo, había que multiplicarlo por la probabilidad de llegar a S' una vez que estábamos en S y ejecutábamos la acción A. Y esta parte es la que no conocemos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues es la que de alguna forma tenemos que suplir a base de muestras, ¿vale? De hacer muestreo. Ya lo vimos en la parte de las redes bayesianas, como cuando no conocíamos las probabilidades, podíamos hacer una inferencia aproximada a partir de muestreos, ¿de acuerdo? Por eso también estuvimos viendo todo eso antes de ver esto. Una vez que se entiende bien que es un muestreo, pues lo que vamos a ver a continuación también se entiende bastante bien. Por eso digo que todos los vídeos que hemos visto anteriormente estaban orientados también a entender mejor todo esto, ¿de acuerdo? Pero básicamente es, hemos obtenido un resultado pues sumando el resultado de la recompensa, perdón, de haber ejecutado esa acción más esto lo que realmente simboliza son las posibles recompensas al futuro que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todo eso se suma y se pondera se multiplica por la probabilidad de, bueno, pues de que lleguemos a ese estado final una vez que estábamos en este estado inicial y ejecutáramos esa acción. Eso lo tenemos que hacer con cada uno, bueno, pues cada uno de los acciones que en un momento dado se podían llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí tendríamos, perdón, acciones no, estados, ¿de acuerdo? Es decir, había que sumar cada uno de los estados de destino, perdón, cada uno de los posibles estados de destino. Entonces, tú, por ejemplo, podías estar en un estado y podías llegar a un estado o a otro, a otro, lo que fuera, bueno, pues teníamos que evaluar cuáles eran las probabilidades o cuándo, y qué obtenías al llegar a esos estados, ¿de acuerdo? Entonces, hacía un sumatorio y probabas con cada uno de los estados. Para cada uno de los estados había una probabilidad asociada y lo que hacías era calcular pues esa suma de recompensas con recompensas futuras y se sumaba todo y se obtenía el Q-valor, ¿de acuerdo? He ido muy rápido, pero como digo, simplemente es un recordatorio de lo que vimos en su día. Para quitarnos, el primer paso es quitarnos los valores, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí no nos interesa, lo que nos interesa es tener Q-valores. Bueno, pues en este caso es muy sencillo. Simplemente que quitamos esta parte y lo sustituimos por esta y es lo que he hecho aquí. ¿De acuerdo? Lo que he hecho así es simplemente coger esta parte, incluirla aquí y ya aquí no aparece V por ningún lado. Estos son los Q-valores. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Lo que nos dice esta ecuación es que para obtener el nuevo Q-valor lo único que tenemos que tener en cuenta son las recompensas de ejecutar una acción, los valores, los Q-valores del estado de destino, ahí lo que tenemos que evaluar son todas las posibles acciones que se pueden ejecutar y la mayor, pues es la que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Que básicamente lo mismo que decir obtenemos el valor, pero bueno, simplemente que en la ecuación matemática tenemos que quitar V y sustituirlo por Q. ¿De acuerdo? Todo esto seguiría siendo igual. La única pega, entre comillas, es que no tenemos esta probabilidad y tenemos que sustituirlo por un muestreo. Ya veremos a continuación cómo, aunque si habéis visto el vídeo anterior del aprendizaje pasivo, ya más o menos se intuís cómo. Y hay que tener en cuenta que, bueno, pues toda esta ecuación se podría resolver de forma algebraica, es decir, matemática, si no tuviéramos este max. ¿De acuerdo? Este max hace que esta ecuación, por así decirlo, sea no lineal. Si no estuviera este max, ¿vale? Si aquí no tuviéramos este max, entonces esta ecuación sería una ecuación lineal. ¿De acuerdo? Y al ser una ecuación lineal, pues podríamos coger, por ejemplo, un programa de resolución de matemáticas como MATLAB, como QOBTAFE o similar, ¿de acuerdo? Y, o cualquier otro programa que conozcáis sobre el que dicen los matemáticos, metíamos las ecuaciones y él mismo nos daría la solución. Como no es así, lo que hacíamos era iterar. Lo que hacíamos era una especie de iteración, el bucle, ¿de acuerdo? Íbamos ejecutando un bucle e íbamos ejecutando una vez y otra vez y otra vez de forma que los valores poco a poco iban convergiendo, se iban acercando a esos valores de la política óptima, ¿de acuerdo? Y entonces eso era lo que, por eso lo hacíamos esto, es decir, íbamos actualizando los Q valores a partir de los anteriores para, de esa forma, bueno, pues obtener los valores buenos. Cuanto más tiempo ejecutemos este algoritmo, cuanto más tiempo estemos actualizando los Q valores, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos haciendo es acercándonos cada vez más a esa política óptima. Entonces, bueno, esto es un poco, como digo, un poco resumen de lo que vimos en su día en los MDPs y allí explicamos mucho más detenidamente y con ejemplos y demás, así que si no lo entendéis bien, mejor vais a esos vídeos, los veis tranquilamente, son tres o cuatro vídeos y de esa forma, pues seguro que lo vais a entender mucho mejor. Si conocéis bien los MDPs y entendisteis bien en el último vídeo cómo funcionaba la diferencia temporal, entender el algoritmo Q-Learning es muy sencillo, porque como veis es prácticamente igual a lo que vimos en el vídeo anterior, salvo que ahora tendremos cubadores en vez de tener valores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De nuevo, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la diferencia temporal, repetir hasta que se desee. Recordar que lo de que se desee en el vídeo anterior lo expliqué. Normalmente, se pone un límite, es decir, este bucle es un bucle entre comillas infinito que tiene que tener una condición de parada. ¿Cuál es esa condición de parada? Suele ser típicas tres condiciones de parada. La primera es un número X de veces, o sea, la ejecutamos un millón de veces, dos millones de veces, diez millones de veces, la que sea, ¿de acuerdo? Cuando termine, terminó. Otra es ponerle como condición de parada pues un tiempo máximo, es decir, después de ejecutarse durante, por ejemplo, una hora, un día, lo que sea, pues lo paramos. Otra condición de parada es que una vez que la actualización de estos cubadores sea muy pequeña, es decir, la diferencia entre el valor que tiene el cubador actualmente y el nuevo cubador fuese una diferencia que está por debajo de un umbral, ¿vale? Pues ya se deja de actualizar. Cuando se dejan de actualizar todos los cubadores, ¿vale? Pues ya se para, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ponemos la condición que deseremos, ¿de acuerdo? La que queramos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos dentro? Lo mismo que antes. Tenemos que recorrer cada uno de los estados, ¿vale? Y por cada estado, ¿qué vamos a hacer? Pues igual que antes, tenemos dos pasos. El primer paso era, bueno, pues obtener la muestra. Y el segundo paso era actualizar el cubador, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que, en cada momento, vamos a tener una acción por defecto en cada estado. Esa sería la política. Aquí, esa acción va a ir cambiando con el tiempo, porque según nosotros vayamos obteniendo el cubadores, la política puede cambiar en ese estado. Es decir, antes era, por ejemplo, estar en un estado y ir al norte, pues ahora puede ser ir al sur, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que ejecutar la política, es decir, la acción que esté indicada por esa política, ¿vale? Luego veremos que esto se puede cambiar, ¿vale? Esto realmente, lo que estoy diciendo aquí es explotación de lo ya conocido. Lo que estamos haciendo es explotando, es decir, basarnos en la experiencia anterior para seguir ejecutando, pues en base a la experiencia anterior. Este paso, luego, lo vamos a cambiar. Vamos a decir, bueno, pues vamos a meter exploración. Entonces, cuando metamos exploración, tenemos que cambiar este paso. Ya no se va a ejecutar siempre la acción indicada, según la política que tengamos en ese momento, sino que de vez en cuando vamos a ejecutar otra acción diferente, ¿de acuerdo? Pero eso ya lo veremos. Vamos a ir paso por paso y de momento vamos a ejecutar la acción que nos indica la política. La siguiente paso es calcular la muestra. Al igual que vimos en el vídeo anterior, la muestra se calcula como la suma de la recompensa de ejecutar esa acción en ese estado, ¿vale? Más gamma por, antes, en la diferencia temporal era el valor que teníamos asociado al estado S, ¿de acuerdo? S prima, mejor dicho, del destino. Aquí va a ser un poquito diferente. Lo que tenemos que hacer es sustituir ese valor que veíamos asociado al estado por este, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta es lo mismo. O sea, lo único que he hecho ha sido sustituir V de S' y A' por su valor que es máximo de A', aquí se está bien puesto, la A', ¿de acuerdo? de los Q valores que hay en S' y A'. De nuevo, esto es, en el estado de destino, en el estado de destino, hay una serie de acciones que se pueden ejecutar, acciones A', ¿de acuerdo? Pueden ser diferentes a las acciones que teníamos nosotros en el estado actual. Entonces, tenemos que ejecutar, por así decirlo, habría que ejecutar todas ellas. Y una vez que tengamos ejecutadas todas ellas, vamos a obtener diferentes Q valores. de todos los Q valores que obtengamos, cogemos el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que coger aquella acción que dé un Q valor mayor. Y de esa forma, pues cogemos ese Q valor, ¿de acuerdo? Lo multiplicamos por gamma, que ya os digo que es un parámetro que en un momento dado nos sirve para dar mayor o menor importancia a estas recompensas futuras y se lo sumamos a la recompensa actual, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ya vamos a muestra. Exactamente igual que lo que vimos en el vídeo anterior, como digo, pero solamente hemos instituido el valor del estado por los diferentes Q valores, ¿de acuerdo? Por un Q valor. Bien, una vez que tenemos la muestra tenemos que actualizar el Q valor, ya no el valor sino el Q valor, ¿vale? Aplicando también la tasa de aprendizaje alfa. La expliqué también en el vídeo anterior, pero básicamente la tasa de aprendizaje alfa lo que nos viene a decir es cuánto, por así decirlo, nos vamos a basar en la experiencia anterior y cuánto nos vamos a basar en lo que acabamos de aprender. ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos para actualizar el Q valor de S y A, cuidado porque es S y A, ¿vale? No es el Q valor, no es este de aquí, que estos son los del estado de destino, aquí estamos actualizando el estado que acabamos de dejar, ¿de acuerdo? Eso también lo vimos en los mdps, como era importante, ¿vale? Bueno, pues eso va a ser una suma de dos términos, ¿vale? El primer término es la nuestra que acabamos de calcular, pero no la sumamos entera, sino que simplemente le sumamos una parte de ella, ¿vale? Hay que tener en cuenta que para ello lo que estamos haciendo es multiplicándolo por alfa. Alfa suele ser un parámetro de aprendizaje, como digo, una tasa de aprendizaje, es un parámetro que hay que determinar igual que hay que determinar gamma, ¿de acuerdo? Hay que establecerlo a priori. Una vez que nosotros determinamos, como decía en el vídeo anterior, los algoritmos de aprendizaje van a tener muchos parámetros, ¿vale? Hasta ahora hemos visto solamente unos pocos parámetros en algunos algoritmos, ponía en el vídeo anterior el ejemplo del template simulado o el propio gamma de los MDPs, pero ahora cada vez más vamos a ver más parámetros. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros entrenamos a un agente, para poderlo entrenar, primero tenemos que establecer estos parámetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que poner unos valores para esos parámetros, entrenarlo, ver los resultados y si no son los adecuados, tenemos que variar estos parámetros, ¿vale? Y entrenarlo de nuevo y ver si hemos mejorado o empeorado. Mucho más, o sea, mucho me refiero que vídeos, o sea, cuando veamos algunas cosas más, unos cuantos vídeos más adelante, o sea, quizá, no sé, unos cuantos, todavía no tengo en mente cuántos van a ser, pero serán unos cuantos, por eso he dicho muchos, o sea, mucho más adelante ya veremos cómo se puede hacer, qué técnicas existen para saber si tenemos que aumentar o disminuir estos parámetros. Pero como para eso necesitamos conocer mucho más de matemáticas, pues primero tendremos que ver, vamos a ver los algoritmos de aprendizaje, luego vamos a ver esas matemáticas y por último ya veremos cómo se calculan, ¿de acuerdo? Pero de momento quedamos con la idea de que vamos a tener que establecer unos parámetros para estos parámetros, por ejemplo, 0,9 y 0,1 y ejecutarlo y ver cómo se comporta. Y si no se comporta de la forma correcta hay que variar estos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, a la muestra, bueno, pues este parámetro como siempre, los parámetros mientras no se diga nada están todos entre 0 y 1. Entonces, lo que estamos diciendo es vamos a aplicar solamente un 10% de lo que acabamos de aprender y vamos a aplicar un 90% de lo que ya sabíamos, ¿vale? ¿Cómo? Pues al valor que había ya en Q, o sea, el Q valor que teníamos, pues lo multiplicamos por 1 menos alfa. Como alfa, por así decirlo, está entre 0 y 1, si aquí aplicamos 0,1 aquí tenemos que aplicar 0,9 que es lo mismo que 1 menos 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que variando alfa volvemos a dar más importancia a lo que acabamos de aprender frente a lo que ya sabíamos. Aquí entra la duda de decir, ¿por qué solo un 10% y no un 20, un 30 o un 90%? Bueno, pues porque mucha gente ha estado investigando y después de hacer muchísimas pruebas se han dado cuenta que valores de alfa relativamente pequeños funcionan mejor que valores de alfa muy grandes, ¿de acuerdo? La explicación, de nuevo, hay que esperar a ver esas matemáticas para poderla saber, pero de momento que sepáis que no pongáis valores muy altos de alfa porque puede ser que vuestra gente empiece a hacer cosas muy raras, ¿de acuerdo? Yo os lo aviso. Bien, entonces, como digo, es así lo que podemos hacer. Aquí os he puesto una forma alternativa por si la veis en algún libro que básicamente es la misma que esta porque si aquí vosotros multiplicáis esto por esto y esto por esto obtendréis QSDA que está aquí menos alfa por QSDA. Si sacáis factor común alfa pues sería alfa por bueno, pues lo que sería la muestra menos QSDA que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? O sea, que decir, operando matemáticamente no es demasiado complejo se puede obtener una u otra. Entonces, podéis verlo así o podéis verlo así. A mí así me gusta más porque lo entiendo mejor. Es decir, tenemos por un lado la muestra que acabamos de obtener es decir, lo que acabamos de aprender lo aplicamos solamente en parte y lo que ya teníamos lo aplicamos el resto. ¿De acuerdo? Entonces, hay que buscar equilibrio para, bueno, pues entre lo que acabamos de aprender y lo que ya sabíamos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis es prácticamente igual salvo que donde antes ponía me refiero al aprendizaje pasivo en la diferencia temporal donde ponía valores ahora ponemos QVALRES. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que bueno, pues si los MDPs los tenemos implementados y sabemos cómo funcionan y demás lo único que tenemos que hacer es variarlos un poco para poder trabajar así. ¿Qué pasa? Que como veis aquí no aparece ya la probabilidad por ningún lado. ¿Por qué? Porque la probabilidad queda enmascarada por así decirlo por estas muestras. ¿Vale? A partir de las muestras que obtenemos se supone que estas muestras bueno, pues por detrás hay una probabilidad que no conocemos y según como sea esa probabilidad va a ser más probable o menos probable de que al ejecutar una acción tengamos un resultado. ¿De acuerdo? De llegar a un sitio o a otro. Y entonces, de esa forma esta muestra con el tiempo si la ejecutamos muchas veces va a tender, ¿vale? Se va a aproximar a esas probabilidades. Entonces ya nos quitamos la parte de probabilidad y lo que vamos a hacer es solamente obtener los Q valores. Una vez que tenemos todos los Q valores pues lo que tenemos que hacer es ver en cada estado cuál es de todos sus Q valores, ¿vale? Cuál de todas sus acciones es la mayor y esa es la acción con la que nos vamos quedando. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que por cada estado ya tenemos todos sus Q valores pues lo que vamos a hacer es realmente aquí tendría que decir por cada estado y luego decir por cada acción, ¿de acuerdo? Se me ha pasado aquí tendría que ser por cada estado y acción, ¿de acuerdo? Lo pondré en el lo corregiré en el PDF cuando lo suba, ¿de acuerdo? Entonces, lo tenéis en la descripción por si no lo sabéis en la descripción tenéis el enlace a todos los PDFs. Entonces, lo que tenemos que hacer es una vez que lo ejecutamos para todos pues cogemos y asignamos la acción que sea la que tenga el mayor cubador se la asignamos a ese estado y de esa forma pues volvemos otra vez a ejecutarlo, ¿vale? Y aquí tendríamos otra vez que ejecutar según esa acción, etcétera, etcétera. Y así lo ejecutamos hasta, como digo, hasta que deseremos, ¿de acuerdo? A lo largo de todo este curso siempre he ido haciendo un análisis de los algoritmos que veíamos. Quizás para algunos sea algo, bueno, pues que no tenga, parezca que no tiene demasiada importancia. Yo al principio pensaba lo mismo. Pero, resulta que tiene una importancia muy grande, ¿de acuerdo? Y en el mundo de aprendizaje resulta que sí que el análisis es una parte primordial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es la primera vez que alguien en un momento dado dice, voy a utilizar este algoritmo para resolver mi problema. Se tira a lo mejor días enteros programando, luego se tira semanas o incluso meses entrenando a esa gente para darse cuenta después de estar a lo mejor seis meses o un año trabajando que el algoritmo no es válido para el problema que estaba resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso siempre es un problema. Es decir, tenemos que tener muy claro para qué sirve el algoritmo que estamos utilizando y, bueno, pues qué ventajas, inconvenientes y demás tiene. Si nosotros hacemos un análisis del algoritmo veremos para qué tipo de problemas podemos aplicarlos y para qué tipo de problemas no. Y también veremos cuáles son los inconvenientes que puede tener. Ya he dicho antes que, bueno, pues que el Q-Learning requiere que no haya excesivos estados y excesivas acciones. Entonces, si tenemos un problema en el que tenemos muchísimos estados y muchísimas acciones, pues ya Q-Learning no es el algoritmo que deberíamos usar. Si lo usamos, ¿qué va a pasar? Que va a tardar muchísimo en ejecutarse y al final nos vamos a desesperar porque aquello no es lo que nosotros buscábamos y tenemos que haber utilizado otro algoritmo. Entonces, dicho eso, vamos a hacer un análisis más o menos por encima de Q-Learning, de las cosas más importantes. Siempre solemos hacer un análisis de la complejidad. Aquí lo que me interesa remarcar es que cuando teníamos los MDPs teníamos una complejidad bastante buena, ¿vale? Lo que era una complejidad en espacio y tiempo tratable, es decir, era polinómica, ¿vale? cuadrática, de hecho. Eso quería decir que, bueno, comparado con otros algoritmos que normalmente suelen tener la pega de que eran intratables porque eran exponenciales y luego teníamos que hacer algunas mejoras o aproximaciones para tratar con esa intratabilidad, ¿de acuerdo? para que podamos reducirlo de exponencial a polinomial, bueno, pues en el caso de los MDPs no era necesario porque tenían una complejidad bastante buena. ¿Qué pasa cuando ahora incluimos el aprendizaje? Podía haberse complicado más las cosas y que ahora la complejidad fuese intratable, exponencial, pero no es así. Es decir, lo que hemos hecho es que a pesar de incluir aprendizaje dentro de nuestro proceso de decisión de Markov, hemos conseguido mantener la complejidad del espacio en tiempo en cuadrática, ¿de acuerdo? Cuadrática significa que es proporcional al número de estados y al número de acciones. Es decir, que si nosotros tenemos un número de estados, por ejemplo, yo que sé, 100, y acciones, 5, por ejemplo, por cada estado, pues tendríamos 100 por 5 serían 500. Si nosotros para procesar cada uno de esos Q valores de estado de acción necesitamos unos poquitos milisegundos, quiere decir que básicamente multiplicamos esos milisegundos por 500, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, y de esa forma obtenemos una aproximación de lo que vamos a tardar en ejecutar cada uno de los bucles de cada estado de acción, ¿de acuerdo? Luego, como tenemos que ejecutarlo esto n veces, ¿vale? Tenemos que recorrer cada estado de acción n veces, según el tiempo que nosotros queramos, bueno, pues ya tardaremos n veces esta cantidad. Pero, básicamente, lo que quiero decir, lo que nos interesa es eso, es decir, que a pesar de incluir lo que es el aprendizaje dentro de los procesos de decisiones de Markov no hemos perdido pues esa característica de que teníamos, bueno, pues una complejidad bastante buena. Quedaros con esto porque el hecho de que sea cuadrático es bastante bueno y si lo comparamos con otros algoritmos que vamos a ver, bueno, pues en los próximos vídeos en los cuales a pesar de tener mejor pinta resulta que tienen unas complejidades exponenciales intratables y eso hace que a pesar de que en un momento dado nos pueda parecer más atractivo utilizar los otros resulta que si utilizamos este tipo de algoritmos pues vamos a tener pues mucho más ventaja en este tipo de cosas, es decir, en el tiempo y en el espacio que ocupan nuestra implementación, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos que ver era si vamos a alcanzar una solución normalmente esa solución en este caso está asegurada es decir, vamos a encontrar algún tipo de política seguro con lo que por así decirlo se puede decir que es completa ¿vale? Recordar que dentro de los algoritmos de búsqueda decíamos si era completa o era óptima o completa era si obteníamos una solución si llegábamos a alguna solución bueno, pues está asegurado que vamos a llegar a una solución porque realmente siempre los Q valores van a ir convergiendo hacia la solución óptima eso por una es decir, tiene esas propiedades matemáticas y entonces por eso no lo he puesto es decir, siempre es completa pero es óptima eso es lo que tenemos que analizar es decir, siempre es óptima siempre va a converger a esa solución óptima bueno, pues después de hacer muchas investigaciones la gente los investigadores y la gente que ha trabajado con estos problemas se han dado a cuenta que para asegurar que sea óptimo ¿vale? sí que se puede alcanzar sí que se puede asegurar que es óptimo pero siempre y cuando nosotros lo que hagamos es que la tasa de aprendizaje no sea fija sino que vaya decreciendo poco a poco muy poco a poco a lo largo del tiempo ¿por qué digo muy poco a poco? porque si decrece muy rápidamente resulta que tampoco es óptima y si no decrece prácticamente nada o va decreciendo muy 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 poco a poco pues tampoco es óptima es decir, hay que buscar el equilibrio por eso digo que al final vamos a tener una serie de parámetros con los que vamos a trabajar ¿vale? en este caso vamos a hacer el primer cambio a nuestro algoritmo ya no vamos a tener una tasa de aprendizaje constante alfa sino que esa alfa va a ser una función ¿de acuerdo? por eso he puesto aquí f de n ¿vale? que depende de qué pues n en principio va a ser el número de veces que se ha ejecutado el algoritmo ¿de acuerdo? es el número de veces que en un momento dado hemos pasado por ese estado y esa acción ¿de acuerdo? entonces esa función ¿cómo la definimos? pues es la función es igual a k el valor o sea un parámetro k que ahora veremos qué significa dividido por k más n ¿qué hemos conseguido con esto? que como k es constante ¿vale? y n cada vez se va haciendo más grande pues como está dividido ¿vale? lo que vamos haciendo es que este número total se va haciendo cada vez más pequeño ¿de acuerdo? si el denominador se hace cada vez más grande si el numerador es el mismo es constante pues el resultado final es que el número se va haciendo cada vez más pequeño ¿vale? esta función es la más sencilla hay más funciones en muchos sitios veréis 1 partido de 1 más n ¿de acuerdo? porque acá le dan directamente el valor de 1 que es el más sencillo pero k puede en un momento dado variar ¿de acuerdo? podemos tener 2 3 1,5 23,7 lo que en un momento nosotros consideremos según nuestro problema entonces ahora en vez de tener un parámetro alfa vamos a tener un parámetro k ¿vale? como digo esta k es constante realmente nos da igual yo podría haber puesto aquí en vez de k podría haber puesto una alfa ¿de acuerdo? pero claro es para diferenciar esa alfa de este o sea es decir este parámetro de este entonces realmente ahora este parámetro alfa no necesitamos determinarlo porque si nosotros determinamos k ¿vale? pues alfa queda determinado ¿de acuerdo? entonces como digo esta es la más sencilla que existe hay otras fórmulas matemáticas que en definitiva tienen que ser fórmulas matemáticas que según pasa el tiempo va decreciendo ¿de acuerdo? así o así o como sea es decir según va pasando el tiempo según va pasando n ¿vale? el número de n puede ser como digo el número de veces que visitamos ese estado de acción puede ser el número de veces de ejecución del bucle lo que sea o sea es un número que va creciendo ¿de acuerdo? bueno pues aplicamos esta fórmula y obtenemos alfa ¿de acuerdo? si hacemos eso entonces la tasa de aprendizaje va decreciendo poco a poco y obtenemos la solución óptima ¿de acuerdo? pero este k va a depender del problema entonces como digo tenemos que ir probando entonces en el ejemplo anterior teníamos que determinar gamma y alfa aquí lo que teníamos que determinar es gamma también porque cambia no lo hemos tocado y k ¿de acuerdo? ¿cuáles son las desventajas que tiene el Q-Learning? bueno pues a pesar de que tiene una complejidad genial ¿de acuerdo? cuadrática y que además podemos asegurar que sea óptima pues resulta que requiere de muchísima exploración ¿de acuerdo? para poder en un momento dado aprender no solamente tenemos que hacer explotación de lo que ya sabíamos recordemos aquella primera línea que hemos visto en el algoritmo anterior en el cual teníamos que lo que hacíamos era bueno pues inicialmente solamente basarnos en lo que sabíamos anteriormente es decir si hasta ahora la mejor acción que tenemos que ejecutar es esta pues vamos a seguir ejecutándola eso es explotación de lo que ya se sabe pero decíamos tenemos que cambiar un momento dado para empezar a incluir exploración de vez en cuando bien pues a pesar de incluir esa exploración y esa exploración ahora veremos en las siguientes diapositivas cómo incluirla pues requiere de muchísimas 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 vueltas y básicamente de muchísima exploración pero algunos investigadores se dieron cuenta casi enseguida que eso en los seres humanos por poner un modelo un ejemplo no pasaba es decir nosotros viendo a lo mejor o probando cuatro o cinco o diez veces algo cogíamos obteníamos una información de cómo hacerlo mejorábamos mucho aprendíamos casi enseguida haciendo unas cuantas veces ya aprendíamos entonces ¿qué pasaba? ¿qué ocurría con Q-Learning para que se necesitase tantísimas tantísimas bueno pues episodios tantísimas exploraciones y demás bueno pues lo que pasaba era que estábamos intentando calcular los valores exactos ¿de acuerdo? la política o sea obtener lo que es los valores exactos de la política óptima ¿de acuerdo? entonces es el mismo problema que teníamos en las redes bayesianas cuando intentábamos hacer inferencia exacta ¿cuál es la solución? la solución pasa por hacer obtener los valores aproximados ¿de acuerdo? es decir hacer un lo que sería un aprendizaje activo aproximado y eso es lo que veremos en el vídeo siguiente o sea que realmente este algoritmo Q-Learning vais a poderlo usar funciona genial pero tened en cuenta que vamos a tener que ejecutar ese bucle pues casi que millones de veces y no estoy exagerando nada es decir si vais a ver los ejemplos más sencillos por ejemplo hay una web que se llama Kragle que tiene un montón de ejemplos de bueno pues de típicos problemas de inteligencia artificial que podéis descargaros normalmente están en Python y bueno pues ahí vosotros hacéis vuestro algoritmo y probáis ¿de acuerdo? bueno pues si hacéis pruebas veréis que a lo mejor para entrenar a un agente muy muy sencillo pues necesitáis que se ejecute 10 millones de veces 20 millones de veces 100 millones de veces lo que sea entonces eso lleva mucho tiempo entonces como digo los seres humanos no necesitamos ejecutar algo un millón de veces o hacer algo un millón de veces para aprenderlo entonces algo fallaba aquí por eso digo que veremos cuáles son los enfoques que hay a día de hoy de aprendizaje aproximado para mejorar todo esto entonces ahora lo que vamos a ver es cómo introducimos lo que es la exploración dentro del algoritmo que acabamos de ver ¿de acuerdo? como decía antes normalmente cuando vais a los vídeos a las webs a los libros y demás no suelen explicaros estas cosas ¿de acuerdo? es decir os ponen el algoritmo Q-Learning pero no os dice nada de que por ejemplo la tasa de aprendizaje tiene que ir decreciendo con el tiempo con lo que encima estáis implementando un algoritmo Q-Learning que no se asegura que sea óptimo ¿de acuerdo? hay que incluir ese decrecimiento de la tasa de aprendizaje y además no suelen daros las pistas o no suelen explicaros cómo introducir la exploración dentro del algoritmo con lo que es un poco contrasentido que os estén diciendo de que este algoritmo necesita de exploración y demás pero al mismo tiempo cuando veis la implementación resulta que la mayoría de ellos no os indican o sea nada de cómo incluir esto de la exploración y demás ¿de acuerdo? entonces bueno aquí os voy a intentar explicar o por lo menos dar unas pinceladas iniciales porque aquí sí que hay unas grandes investigaciones hay muchísima gente investigando este tema y bueno pues os voy a dar las más sencillas como siempre y vosotros a partir de aquí ya podéis investigar por vuestra cuenta ¿de acuerdo? ¿qué pasa? aunque por defecto se seguirá la política actual es decir lo que hemos visto hasta ahora la explotación es decir nosotros en cada bucle lo que ejecutamos es la acción que hasta ahora conocíamos que era la mejor ¿de acuerdo? eso es explotación aunque se seguirá por defecto la política actual de vez en cuando hay que forzar ¿vale? a que la gente no lleve a cabo esa acción sino que lleve a cabo otra acción diferente ¿de acuerdo? ¿cómo podemos hacer esto? bueno pues hay dos técnicas ¿vale? que las vamos a ver a continuación pero hay que tener en cuenta que igual que he dicho antes que la tasa de aprendizaje si no decrece no se llega a la política óptima también se ha visto que en algunas ocasiones si no se incluye exploración tampoco se puede llegar a la política óptima con lo que es muy importante esta parte es decir que la tasa de aprendizaje no sea constante sino que decrezca y que incluyamos algún tipo de exploración es necesario ambas cosas son necesarias para poder llegar a esa política óptima con lo que si no lo hacéis puede ser que lleguéis a una política creéis que la gente ha llegado ya a una política óptima y resulta que cuando lo ponéis en el mundo real a funcionar no está actuando de forma correcta y decís pues se está haciendo una tontería ¿no decíamos que con el algoritmo Q-Learning podíamos obtener un resultado óptimo? sí, se puede obtener un resultado óptimo pero siempre y cuando haga decrecer la tasa de aprendizaje con el tiempo y siempre y cuando incluyamos algún tipo de política de exploración por eso digo que es importantísimo incluir este tipo de partes dentro de nuestra implementación como decía antes existen varias técnicas yo aquí he puesto las dos más sencillas que se pueden aplicar ¿vale? una se llama la estrategia simple ¿vale? o E-Greedy ¿de acuerdo? bueno, realmente esta es un epsilon ¿vale? es una letra de epsilon griega y greedy es la palabra en inglés para voraz ¿de acuerdo? es decir recordar que siempre que hemos visto anteriormente pues algunos algoritmos de lo que era el enfoque de grafos siempre hemos dicho que había una serie de técnicas voraces que era básicamente nosotros ya sacábamos algún tipo de acción y ya no volvíamos para atrás es decir, no la deshacíamos ¿de acuerdo? entonces bueno por alguna razón pues la estrategia está simple a la más simple de exploración pues le pusieron el nombre está de epsilon greedy ¿de acuerdo? o E-Greedy que también lo suelen decir en inglés ¿vale? epsilon voraz aunque yo no lo he visto en castellano en ningún sitio como epsilon voraz pero bueno lo digo por si en algún sitio aparece ¿de acuerdo? esa es la más simple ahora veremos en qué consiste la otra es diseñar algún tipo de función de exploración es decir lo que tenemos que hacer es incluir algún tipo de función que nos diga si tenemos que hacer explotación o tenemos que hacer exploración es decir ¿qué es lo que vamos a hacer en cada uno de esos bucles? es decir cuando llegamos al primer punto pues en vez de ejecutar la acción actual pues podemos ejecutar una acción de exploración bueno pues eso es lo que estas funciones nos van a decir ¿qué tenemos que hacer? si una cosa u otra ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar por la simple ¿vale? por Epsilon Greedy y luego veremos lo que son las funciones de exploración bien pues Epsilon Greedy como su nombre indica es muy simple ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hacemos? pues Epsilon realmente es un parámetro o otro más teníamos ya Gamma teníamos K o Alfa ¿vale? Alfa o K y teníamos ahora ahora aparece otro número que es Epsilon ¿de acuerdo? como he dicho si por ejemplo bajáis no sé por ejemplo la gente que trabajáis con Java puede que hayáis oído hablar de una librería de inteligencia artificial que se llama Weka ¿de acuerdo? W-E-K-A bien Weka es una librería como digo que también tiene una interfaz gráfica que te permite probar con un montón un montonazo de algoritmos de inteligencia artificial lo curioso es que si lo probáis por ejemplo y ejecutáis un algoritmo de cualquiera de los algoritmos de inteligencia artificial tiene una opción de parámetros y tú le das botón derecho por así decirlo el parámetro y te sale a veces una ventana con una lista de parámetros que o sea no son dos y tres a veces son bastantes más entonces como digo a partir de ahora los parámetros pues van a tomar una importancia muy grande porque según el parámetro pues así va a mejorar o va a ir mejor o peor nuestro algoritmo ¿vale? eso como bueno pues como anécdota ¿de acuerdo? si trabajáis con crear otra librería os vais a encontrar con lo mismo ¿de acuerdo? bien entonces vamos a definir un nuevo parámetro épsilon este épsilon ¿qué es? pues es una probabilidad pequeña ¿de acuerdo? es una probabilidad que puede estar entre 0,01 0,1 una cosa así ¿vale? esa probabilidad o sea entre el 1% y el 10% ¿qué nos va a decir? pues es la probabilidad de que realicemos exploración en vez de explotación ¿qué es lo que hacemos? pues lanzamos un random entre 0 y 1 ¿qué sale por encima de épsilon? pues hacemos explotación es decir ejecutamos la acción que sabemos hasta ahora que es la mejor que podemos ejecutar ¿vale? o sea hacemos lo que hemos hecho hasta ahora ¿qué sale por debajo de épsilon? ¿vale? que sale por ejemplo 0,5% ¿qué es 0,05? bueno pues en ese caso hacemos explotación ¿de acuerdo? ¿qué pasa? bueno que también podemos jugar con épsilon podemos poner un valor muy alto al principio y luego poco a poco ir decreciendo para que al principio haga mucha exploración y luego haga menos exploración y más explotación ¿vale? entonces ese precisamente es uno de los problemas que tiene este este algoritmo épsilon greedy y es que si nosotros mantenemos al más simple es que siempre mantengamos un épsilon fijo o sea como digo un 5% por ejemplo pues un 5% de las veces haremos exploración y el 95% restante haremos explotación de lo que ya sabemos ¿de acuerdo? pero el problema como digo es que aunque termina explorando todo una vez aprendida la política óptima una vez que ya hemos aprendido la política óptima ¿vale? pues sigue haciendo exploraciones en zonas que ya hemos explorado anteriormente lo cual es inútil porque ya hemos explorado esa parte anteriormente entonces ¿para qué vamos a seguir haciendo exploraciones? o es más ¿qué pasa en un momento dado si se realiza nuevas exploraciones cuando ya hemos llegado a la política óptima? o sea no tiene mucho sentido si ya hemos llegado a la política óptima no sigas haciendo exploraciones ya lo que tienes que hacer es explotación de lo que sabemos porque lo que sabemos ya sabemos que es lo óptimo ¿de acuerdo? entonces para poder evitar esto como decía antes lo que se hace se toma dos dos enfoques ¿vale? el primero como decía es que éxilo vaya decreciendo con el tiempo es decir al principio pongamos un éxilo muy alto para que haga mucha exploración pero según va pasando el tiempo pues va decreciendo y cada vez hagamos menos exploración y más explotación ¿la fórmula para hacer esto? pues lo mismo que hicimos con alfa aplicar esa fórmula de k partido de k más n ¿de acuerdo? pues aquí sería éxilo igual a un valor por ejemplo g el que sea g partido de g más n ¿de acuerdo? y de esa forma lo que vamos a hacer es que va decreciendo bueno eso es una forma sencilla de hacerlo ¿cuál es la otra forma? bueno pues utilizar como decíamos antes funciones de exploración las funciones de exploración en la que nos va a decir en cada momento si tenemos que hacer explotación o exploración en vez de hacerlo de una forma tan simple tan sencilla como es con epsilon greedy ¿vale? pues vamos a utilizar lo que son las funciones de exploración ¿en qué consisten estas funciones de exploración? vamos a ver la función de exploración debe cumplir una serie de características la primera característica es que nos tiene que decir bueno pues de vez en cuando nos tiene que decir oye ejecuta lo que hasta ahora ya sabes que es la política más óptima que tienes hasta este momento o la mejor política que tienes hasta este momento y otras veces nos dice no mejor ahora explora por aquí o por allá ¿de acuerdo? o sea esa es la primera característica que nos tiene que dar la segunda característica que nos tiene que dar es que según vayamos explorando ¿vale? según vayamos explorando una zona pues cada vez sea menos probable explorar esa zona si esa zona no es la mejor acción que se puede ejecutar es decir si nosotros en un momento dado nos dice la función de exploración nos dice oye ahora tienes que hacer explotación bueno pues explotaciones coger las acciones que nosotros sabemos hasta ahora que son las más óptimas o las mejores en cada estado y las ejecutamos y ya está pero si tenemos que hacer exploración es decir si tenemos que variar y no hacer esa acción que hasta ahora sabemos que es la mejor y tenemos que hacer exploración si no hemos probado nunca esa acción va a tener mucha probabilidad de ser escogida mientras que si ya hemos probado varias veces ¿vale? pues esa probabilidad va decayendo de forma que de forma automática poco a poco nosotros vayamos cada vez explorando menos y haciendo mayor explotación ¿de acuerdo? hasta que al final básicamente nada más que hacemos explotación y ya no hacemos explotación ¿cuándo ocurre eso? cuando ya nos estamos acercando cada vez más a lo que es la política óptima ¿de acuerdo? según nos vamos acercando la política óptima pues ya cada vez hacemos cada vez más explotación y menos exploración hasta que llega un momento que prácticamente no hacemos nada de exploración porque las probabilidades de hacer exploración ya son muy pequeñas ¿de acuerdo? entonces hay muchas funciones matemáticas un montón de ellas para hacer exploración ¿de acuerdo? que cumple estas características yo he cogido yo he cogido la más simple la más simple y la he puesto aquí para que bueno lo podáis implementar pero que sepáis que en un momento dado pues podéis investigar por vuestra cuenta y buscar algunas otras que sean pues más interesantes a lo mejor o mejores para vuestros problemas ¿de acuerdo? como decía aquí es una función que se encarga de explorar áreas nuevas pero que deje de explorarlas una vez que ya estén suficientemente exploradas o sea básicamente ya hemos probado varias veces hemos visto que por ahí no es la mejor opción la mejor opción está por otro lado y entonces pues las probabilidades de volver otra vez a probar esa acción van decayendo con el tiempo ¿vale? aquí he puesto la función más sencilla ¿vale? tiene dos parámetros u y n u son los valores de recompensa por así decirlo no solo de recompensa sino de utilidad de ahí viene lo de la u los valores de utilidad que hemos calculado hasta este momento ¿de acuerdo? es decir le vamos a pasar un valor de utilidad ya veremos que realmente lo que se le va a pasar es un q valor ¿de acuerdo? y n es un número que es proporcional al número de veces que hemos visitado ese estado y esa acción ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que teniendo esos dos valores ¿vale? pues lo que vamos a hacer es que a la u a la utilidad que le pasemos en este caso el q valor va a ser el q valor ¿vale? le vamos a sumar k partido de n más 1 ¿de acuerdo? n como digo es el número de veces que hayamos pasado por ahí si no hemos pasado nunca n será 0 si hemos pasado mil veces pues n será mil ¿de acuerdo? como veis según aumenta n el denominador esta parte de aquí pues será cada vez más pequeña y entonces cada vez obtendremos la utilidad lo que nos devolverá ahora lo veremos más detenidamente pero vamos a obtener la utilidad ¿vale? y al principio pues vamos a obtener la utilidad más un número ¿qué número ese va a ser? pues este de aquí que en bueno pues va a ser proporcional a k ¿vale? k es un parámetro otro parámetro más ¿vale? en vez de epsilon en vez de parámetro de epsilon pues vamos a tener aquí un valor k cuidado porque este k no tenemos que confundirlo con el k que teníamos en la tasa de aprendizaje ¿de acuerdo? aquí a lo mejor tendría que haber utilizado otra letra pero no he utilizado otra letra porque luego he visto que en muchísimos sitios pues utilizan la k para hacer las funciones de exploración entonces es una pena que coincida el número o sea es decir el mismo número no la misma letra ¿de acuerdo? para para indicarla pero hay que tener en cuenta que esta k es para las funciones de exploración mientras que la otra k era para la tasa de aprendizaje ¿de acuerdo? son parámetros diferentes entonces como digo k se le suele llamar bonus ¿de acuerdo? tienes el nombre ¿por qué? porque lo que está haciendo es sumando ese bonus ese k a la utilidad que ya teníamos es decir que si nosotros en un momento dado en vez de obtener por así decirlo el q valor solamente el q valor lo que hacemos es añadirle a ese q valor un extra un bonus ¿de acuerdo? pues las probabilidades de coger esa acción frente a otras acciones pues es mayor ¿de acuerdo? ya lo veremos en la siguiente diapositiva entonces como digo esta es la función que solemos utilizar hay que tener en cuenta como digo que k debe ser mayor de hecho bastante mayor a u ¿cuánto más de mayor? pues va a depender de vuestro problema de todo es decir tenéis que de nuevo es un parámetro que tenéis que establecer y aquí sí que no puedo ayudar demasiado en cuanto puede ser porque como las utilidades de vuestro problema pueden ser muy variadas pues no podría daros una una aproximación es decir tenéis que ver cuáles son las utilidades cuáles son los jugadores típicos que podéis tener y a partir de ahí de establecer una k que puede ser el doble el triple diez veces más diez veces más como lo determinéis lo ponéis a probar y si veis que no funciona bien pues tenéis que ir variando k hasta que obtengáis un buen resultado simplemente quedaros con que se les suele llamar bonus ¿de acuerdo? porque es algo que se les suma la utilidad al q-valor que teníamos hasta ahora ¿cómo cambia la fórmula de la muestra? bien lo he dividido en dos cachos porque si no aquí se me iba de pantalla ¿de acuerdo? pero básicamente esto es lo mismo que veíamos antes solamente que esto hay que ponerlo aquí ¿de acuerdo? entonces la muestra sigue siendo la suma de la recompensa que obtenemos por la acción actual más gamma por antes poníamos el máximo del q-valor solamente el máximo del q-valor ahora lo que tenemos que hacer es tenemos que coger ese q-valor y tenemos que coger el n que en este caso es el número de veces que hemos pasado por ese estado y por esa acción aquí lo he puesto ¿vale? n-s-a es el número de veces que se han explorado ese par estado-acción ¿de acuerdo? entonces cada vez que pasamos o cada vez que probamos en ese estado esa acción pues se incrementa en uno ¿vale? tenemos que tener algún contador asociado a cada estado de acción se incrementa en uno y se lo pasamos a la función ¿vale? entonces le pasamos el q-valor que tenemos aquí ese prima a prima tenemos que calcularlo para cada una de las acciones que se pueden ejecutar en ese estado de destino y se lo pasamos a la función esa función nos devolverá un valor y ese es el valor que le llamaremos máximo ¿vale? hasta ahora el máximo solamente era el máximo de los q-valores ahora el máximo es el máximo que nos devuelva la función ¿de acuerdo? eso se lo multiplicamos a gamma como hasta ahora y le subamos la recompensa para obtener la muestra la actualización de los q-valores no hay cambios es exactamente igual se aplica la tasa de aprendizaje recordad que la tasa de aprendizaje también va a tener una función asociada que va a tener que ser decreciente y también va a tener su parámetro k diferente a este y bueno pues así vamos a ir ejecutándolo hasta que obtengamos bueno pues un obtengamos una una bueno pues una una política óptima ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? realmente lo que estamos haciendo con esto es que nosotros en un momento dado las acciones que todavía no hemos probado van a tener mayor bonus ahora veremos como es eso y las acciones que ya hemos probado muchas veces van a tener menor bonus de esa forma lo que estamos haciendo es que según vayamos probando si esa acción es la acción óptima pues la cogeremos como tal pero si no es la acción óptima pues según pase el tiempo va a ir decreciendo las probabilidades de escogerla hasta que llegue un momento en el que ya cuando nos acerquemos mucho a la política óptima ya los bonus sean prácticamente cero ahora veremos por qué y ya no ya no ya trabajemos como hemos trabajado como hemos visto hasta este momento ¿de acuerdo? vamos a analizar cada uno de los casos ¿vale? en los cuales bueno pues la n puede ser mayor o menor ¿de acuerdo? n recordar que es el número de veces que hemos ejecutado una acción en un estado entonces la primera vez valdrá cero porque nunca la hemos ejecutado anteriormente la segunda vez valdrá uno la tercera vez valdrá dos etcétera hasta que llegue un momento en el que hayamos visitado pues esto pues cientos de veces o miles de veces o incluso millones de veces ¿de acuerdo? entonces n va a depender como digo del número de veces que ya hayamos probado ese estado y esa acción ¿qué pasará? pues que al inicio cuando nunca hemos explorado ese estado esa acción en ese estado pues n valdrá cero como digo ¿vale? entonces no se ha explorado aún n igual a cero significa que no se ha explorado aún esa acción dentro de ese estado ¿qué ocurrirá? bueno pues que nuestra función ¿vale? se convierte en esto es decir la función de u y n es igual a u más k partido de cero más uno lo del más uno de hecho viene de aquí es decir de cuando n es igual a cero pues para que no sea división por cero se le suma uno ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? bueno pues aquí lo que estamos haciendo es que k dividido por cero más uno es k partido por uno y sería k ¿de acuerdo? y quedaría así ¿de acuerdo? u más k hay que recordar que k es mucho mayor que u ¿de acuerdo? ¿qué ocurre con esto? pues lo que ocurre es que lo que estamos haciendo es que a la u a la utilidad que en definitiva es el q valor que tenemos actualmente le estamos sumando un número bastante más grande que él ¿vale? ese número que decíamos que se ha dado bonus ¿vale? en este caso se está sumando completamente es decir le aplicamos el bonus completo ¿vale? el 100% de ese bonus ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que al ser un número tan grande si nosotros comparamos este número con el número o sea es decir con el que devuelva la función para otras acciones que ya sí que hemos probado ¿qué pasa si en un momento dado ya hemos probado 9 veces una acción dentro de ese estado? pues que esto valdría 10 y entonces k no se suma completamente no se suma k sino se sumaría k partido por 10 es decir un 10% de k ¿qué pasa? que si nosotros tenemos una acción que no hemos probado todavía y una serie de acciones que ya hemos probado más veces dentro de ese estado pues si comparamos los valores que nos devuelve la función esta función nos devuelve un valor muchísimo mayor muchísimo más grande que esos otros estados ¿de acuerdo? entonces el q valor de aquí para esta acción es muy superior a otros q valores de estados acciones que ya hemos probado anteriormente ¿de acuerdo? entonces con esto lo que estamos consiguiendo es que las probabilidades de que se escoja esta acción pues son mucho mayores ¿de acuerdo? frente a otros estados que ya se han ido probando ¿de acuerdo? de hecho la primera vez que ya lo hayamos probado esto será 1 ¿de acuerdo? 1 más 1 son 2 entonces ya k es partido por 2 entonces estaremos sumando solamente el 50% de k comparado con el 100% de k ¿de acuerdo? de ahí viene lo de bonus porque realmente lo que estamos haciendo es a la utilidad actual estamos sumando un bonus un añadido ¿de acuerdo? ¿qué pasa? según va pasando el tiempo y n se va haciendo cada vez más grande de hecho cuando n ya llega a un valor muy grande ¿vale? ¿qué significa eso? de que n ya sea un valor muy grande pues significa que ya hemos explorado muchas veces ese estado de esa acción ¿qué ocurre? que si ese estado de esa acción no o sea decir no nos ha reportado o sea no es la opción óptima ¿vale? realmente no nos interesa seguir explorando ese estado de esa acción porque si resulta que tenemos un estado de una acción que sabemos que no es óptimo y ya hemos pasado muchas veces por él pues por algo será que no sea óptimo entonces ¿qué ocurre? que lo que tenemos que hacer es que el bonus que vamos aplicando sea cada vez menor para que quedarnos solamente con el cubador y es lo que hace esta función es decir cuando n es muy grande esta parte ¿vale? esta parte de aquí esta parte que es k partido de n más 1 como n es muy grande ¿vale? pues k será muy pequeño imaginamos que n fuese un millón entonces k partido de un millón más 1 bueno pues es algo muy 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 pequeño ¿de acuerdo? entonces esta función según n se va haciendo más grande esta parte de la función según n se va haciendo más grande pues tiende a 0 ¿de acuerdo? y lo que nos va a quedar es esto de la función nomás que nos va a quedar la u es decir el cubador nosotros le pasamos un cubador y prácticamente lo que nos devuelve es ese mismo cubador ¿de acuerdo? entonces estaremos en el caso de lo que hemos visto al principio es decir lo que hemos visto en el algoritmo hasta ahora es decir el Q-learning hasta ahora que nada más que nada más que vamos a tener pues cubadores ¿de acuerdo? de esa forma dejamos de explorar ya se deja de explorar y lo que se hace es ejecutar prácticamente la opción óptima que teníamos hasta este momento ¿de acuerdo? porque ya esa opción después de un montón de exploraciones a lo mejor después de un millón de iteraciones bueno pues ya sabemos que la política si no es la óptima va a estar muy cerca de la óptima ¿de acuerdo? entonces aquí ya como digo solo hay Q-valor la función se devuelve Q-valor y nada de bonus con lo que la exploración tiende a desaparecer automáticamente con el tiempo ¿de acuerdo? entonces como digo este tipo de funciones esta es la más sencilla hay algunas más complejas ¿de acuerdo? dependiendo de vuestro problema pues aplicáis la que mejor os convenga incluso podéis vosotros investigar por vuestra cuenta a ver cuáles son las que funcionan ¿qué pasa? que normalmente para trabajar con este tipo de funciones no para trabajar con ellas sino para investigarlas pues tenéis que saber matemáticas como digo o sea decir al final tenéis que buscar funciones que sean decrecientes que tienden a cero que al principio sean muy grandes pero que luego sean más pequeñas hasta que llega un momento en que normalmente suelen decrecer de forma exponencial es decir todo esto es lo que hace que al final la gente que trabaja con el interés artificial si queréis investigar si queréis en un momento desarrollar algoritmos que sean mejores de los que existen ya y por ejemplo sacar un algoritmo que en un momento dado pueda competir con otros que están al día de hoy bueno pues haciendo ya cosas bastante interesantes pues tenéis que saber bastantes matemáticas porque como digo esto es bastante sencillo esta fórmula es bastante sencilla pero las hay más complejas y tenéis que saber muy bien cómo funcionan las funciones qué propiedades tiene y demás para poder aplicarlas por ejemplo en este tipo de cosas y quedados también con la idea de que cada vez más vamos a tener más y más parámetros en este caso pues el bonus es un parámetro más tenemos el gamma que era la importancia que se le daba repito a la recompensa actual frente a las recompensas futuras y alfa o k también no confundir con esta k ¿vale? alfa o k que era la que bueno pues nos permitía aplicar una tasa de aprendizaje decreciente ¿de acuerdo? como digo luego una vez que ya tenemos esto pues lo único que tenemos que aplicar es bueno pues actualizar lo que es el q-valor ¿de acuerdo? y el algoritmo no cambiaría mucho más salvo esto es decir salvo lo que acabamos de ver y bueno pues como veis no es demasiado complejo pero es algo que no suelen poner ni en los vídeos ni en los libros sobre aprendizaje por refuerzo en este caso el q-learning ¿de acuerdo? y que es algo muy importante si no metéis una tasa de decreciente de aprendizaje y no metéis una función de exploración normalmente vuestro algoritmo va a llegar a una solución pero no se asegura que esa solución sea la óptima ¿de acuerdo? y hasta aquí llegaría lo que es el aprendizaje por refuerzo activo en concreto el algoritmo q-learning con algunas de esas mejoras que hemos introducido simples hay como digo hay que investigar porque hay mucha gente que lo está haciendo y que bueno pues en un momento dado podéis mejorarlo con otro tipo de funciones tanto de de tasa decreciente de de aprendizaje como de bueno funciones de evaluación de perdón de exploración y bueno pues ya lo que os queda es investigar un poco por vuestra cuenta pero por lo menos yo creo que con este vídeo pues os he dado unas pinceladas de lo que es importante ¿vale? porque no es tan importante conocer es decir cómo actualizar los cubadores por ejemplo porque una vez que se entiende los 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 MDP es decir los procesos de decisión de Markov pasar de eso a bueno pues a aplicar el aprendizaje no es muy difícil se hace una muestra que tampoco es muy difícil de calcular una vez que se entiende lo que se está haciendo y luego se actualiza el QValor que prácticamente pues es también muy sencillo pero aquí lo complicado precisamente dentro del QLearning lo que va a hacer que se diferencie que tengáis una buena implementación a una implementación que es la que tiene todo el mundo ¿de acuerdo? y que en definitiva la podéis hacer puede funcionar muy bien incluso si estés haciendo algún trabajo para una universidad pues el profesor va a decir vale muy bien pero os habéis quedado ahí no habéis investigado nada más en cambio si aplicáis lo de la tasa decreciente de aprendizaje y aplicáis lo de la función de exploración pues el profesor va a ver que vosotros os habéis esforzado que habéis buscado un poquito más y que entendéis de lo que estáis hablando ¿de acuerdo? entonces yo os recomiendo que probéis por vuestra cuenta y que bueno veáis los resultados que obtenéis ya lo que nos queda es solucionar el problema de que tengamos que hacer tantísimas iteraciones ¿de acuerdo? que tengamos que hacer millones de iteraciones cuando realmente bueno pues existen algoritmos que nos permiten hacer muchísimas menos iteraciones y alcanzar esa política óptima de una forma más rápida ¿de acuerdo? lo que ocurre que realmente ya no nos aseguran que sea la política óptima óptima sino que es una aproximación ¿vale? por eso tenemos que ir a por ver lo que sería el aprendizaje activo aproximado que veremos en el siguiente vídeo ¿de acuerdo? y poco más siempre os digo que me gusta que participéis y que lo veréis aunque sea difundiendo los vídeos que eso me ayuda y me anima bastante dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo porque eso siempre como digo ayuda, anima y demás suscribiros al canal es un curso así de esa forma os van llegando las notificaciones de los nuevos vídeos estoy publicando vídeos los viernes ¿de acuerdo? aunque algunas veces por temas personales el trabajo y demás a lo mejor me retraso un poco pero en cuanto termine el vídeo pues lo subo aunque sea un sábado un domingo un lunes lo que sea pero voy a intentar subir cada viernes un vídeo ¿de acuerdo? y bueno además también me ayudáis con las estadísticas que siempre me ayuda bastante ¿de acuerdo? a entrever qué es lo que más interesa lo que menos interesa y demás sobre todo de cara a futuro porque voy a empezar a hacer vídeos de temas más prácticos ya con código y demás y me voy a centrar más en lo que más interesa ¿de acuerdo? y por otro lado si tenéis cualquier comentario cualquier duda cualquier pregunta si me equivocan algo o lo que sea me lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible así que poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.